¡Muy buenas, gente! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo capítulo más de Pokémon Añil, el capítulo no sé cuánto porque sigo grabando de recorrido. Creo que ya sería como el 14, 15, no sé, la verdad no tengo ni idea. ¡Hoy! ¿Qué toca? No tengo tampoco la menor idea de qué mierda toca hoy. Creo que algo sobre el Team Rocket, creo, ¿no? ¡Ay, señor! Me sigo con... mal. Creo que si mal no recuerdo, me tocaba algo con la enfermera Joy, el Growly y la casa de un abuelo donde le robaron. Al menos eso recuerdo del Pokémon Rojo original. Pero antes de eso, recordé también, acabo de recordar, que aquí en la ruta 4 nos capturamos aquella cuando llegamos porque fuimos corriendo a buscar un centro Pokémon para curar. Así que vamos a capturar aquí nuestro Pokémon de ruta. ¿Te aparece algo? Ok, primer Pokémon de ruta. A ver, ok. No me interesa, paso eso. Una cosa más, gente, estaba recordando un movimiento y vi que el grado podía aprender un movimiento llamado caña. ¿Qué? 120 de potencia y sin desprecisión. Lo cual está rico. Está rico, la verdad, destruye con eso. Lo que estoy viendo, que no he comprado Pokémon, que vale, si me hacen falta. Ok, que asco. Aullido, se aumenta el ataque. Ok, vamos con Yodo. Creo que con Yodo podría... Pero no matarlo. ¡Ay, siniestro! ¡Me cago en la puta madre! Bueno, ¿a poco ni lo quería? ¿A poco ni lo quería? Es que fue uno de mis Pokémon favoritos, por su gran belleza y forma que tiene. ¿Un Impidil? ¿Un Impidil? ¿A huevo? ¿Un Grissnail? A huevo, eso sí, eso sí está, eso sí está bueno. Gente, ya saben, dejen sus comentarios si quieren mote. ¿Qué? Yo... Todavía no he subido esto, porque como vieron en el capítulo anterior. Todos mis barrios están sin internet por culpa de no sé qué vaina. Todavía no lo voy a arreglar y no lo voy a arreglar tal luna. Así que esto recién lo voy a poder, lo voy a quitar después de estos capítulos. Y lo voy a dejar listo para que después, para que tras que me arreglen en internet, poder subirlo. No quiero tantas, tampoco quiero tantas, con unas 11 estoy sobradísimo. Listo. Ok, pues bueno, vamos a ver qué changos toca hoy. ¿Tengo que capturar Pokémon? Tengo que capturar Pokémon. ¿Capturo Pokémon? No los capturo porque los mato. Ok, ese fue el gimnasio de Misty. Creo que la casa del abuelete era por acá, ¿no? Que lo vimos hace ratito. Incluso a la efemera Joy. A la efemera Joy, que era la oficial Jenny. ¡Abuelo! ¡Me abre! ¿Puedo cortar eso? ¿Por qué no puedo cortar eso? ¿Por qué mira se corta eso? Va a ir afilado. Vale, voy a prender el... ¿A ir afilado? ¿Puedo aprender el guiado? No entiendo por qué guiado es Pokémon tipo volador. Agua. Y no puedo aprender. No entiendo. Voy por abajo. Pues va a ser que... Ruta 5. Es por acá. A ver... No quiero... No voy a combatir con esa cicleta. Un Swablu. Mamma mia. Un Swablu. Un Swablu. Maldisco. No lo mato, ¿no? No lo mato. Que bueno. Saca furia. Un Swablu de todo si. No tengo nada de tipo volador. Así que... Está bien. Un Swablu de para el equipo. Un Swablu. ¿Pero cómo corto los arbustos? Es igual que... Un Miao. Un Miao bien puerco. ¿Me estás diciendo que no he podido escapar de un puto Miao puerco? ¿Me estás diciendo que un Miao es más rápido que yo? Me da una mierda con el puto Garado. Es que el Garado me salió tonto. Me salió tonto el Garado. ¿Pero volver a quedarme con el Miao? Quiero quedarme con el Miao. Es tarde para quedarse con el Miao. No quiero otra cuidado. Ok. No me interesa pelear. Un Cubone. ¿Esto es la guardería? ¿Esto es la guardería? Ya. ¿Un Cubadora? Quiero volver a almacenar huevos de forma segura sin usar huecos en tu equipo. Ok. Eso está bueno, pero... Son huevadas. ¿Ladrón? ¿Y otra trabajadora? Para cuando tenga cinco, por lo menos, que es como con juego. ¿Quieres ir a Ciudad Safran? Yo dejaría para cuando tenga, por lo menos, cinco medallas. Ya que su líder de gimnasio es más fuerte de la región. Ya no me dejan ir. ¿Aquí me curan? Ok, me curan. Perfecto. Esto cuenta como... Esto cuenta como... Habíamos dicho que esto contaba como una ruta, así que aquí puedo comprar las tres pociones que voy a comprar por cada ruta. Y veo que me van a obligar a combatir con los entrenadores porque necesito plata. Tanto en el juego como en la vida real necesito plata. Ya. Esto lo recuerdo. ¿Qué recuerdos? Cuando era niño y me prestaron a mí el... Me prestaron el verde. Oja, si más no recuerdo a mí cuando era niño. Ya. Ruta seis. No sé por qué siento que una de estas Pokeball... Será una trampa. No me interesa. Paso, paso, paso. No me interesa. ¿No me dejan escapar? No me dejan escapar porque tú me vas a soñar. Perro de mierda. Cazoroso. Escapa mágica. No me interesa. Este Pokemon no cuenta como Pokemon de ruta porque son una huevada. Son un bus de mierda. No, no. No lo cuento como Pokemon de ruta porque... No, no. No lo cuento, no lo cuento. La mierda. Estamos en la ruta seis. Aquí podemos capturar también. Ahí es el trepa con trepa roca. El primer Pokemon de ruta es un... Magnamite. Listo. Estamos de vuelta. Perdón por el pequeño corte. Inconveniente. Vino alguien. Listo. ¿En qué estábamos? Ok. Estabamos capturando Pokemon de ruta. Magnamite. La verdad que... No, Magnamite. No me interesa. La verdad no... Magnamite. Magnamite. No tengo nada eléctrico. Pero tras que pueda voy a comprar un... Revivir y revivir a Lucio. ¿Huimos? Huimos. No me interesa. Joder con estas mierdas. Pinche hongos alucinógenos. No me dejan escapar estos hongos de mierda. Toma una hazaña. Hazaña parece paliza. ¿La han cambiado el nombre a paliza? O golpe. ¿Era golpe? Hemos huido de uno. Esta era una Trayner. Bueno. Necesitamos dinero. La verdad estamos en quiebra. Un floete. Un floete. Esto es tipo hada. Un gordisco. No le quitan a él. ¡Hoja mágica! No, bueno. No va a hacer nada. Sáña. Hu, eh. Sáña. ¿Será golpe? No creo que sea golpe y que le hayan cambiado el nombre a Sáña, ¿no? Un sniper. Esto si... Esto si me gusta. Es diesel. Esto si me gusta. Un hielo. No tengo hielo. Mochila, 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 una Pokéball No se captura, cabrón Ok, está pegando, está pegando, mordisco 1, 2, 3 Ok, no pega fuerte Joder, acuérdate, cabrón Ni una vuelta Ya, 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 ya Este cabrón me está tomando mucho la nariz Ya, ni modo una super 1, 2, 3 Oye, la super parece Master Ball Ya saben, dejen sus motes si quieren Dejen sus comentarios si quieren motes Puedo capturar uno más Pues la verdad que más no me apetecía Pero ya es que, ni modo, vamos a cambiar Vamos a cambiar No me apeto, no me apeto porque soy tierra Lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar Ay, menos mal, se quedó una vida Ya, 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 ya que lo maté por lo que es tipo acero Una, Pokéball Una Du No me puede paralizar Joder que la p... Oye, ya no voy a comprar Pokéball, no siren de nada What? Llego la Pokeball 1,2,3 20 PS Pumasónicas son 20 PS Son 20 PS A la mierda, a la mierda, a la mierda 1 Aguantó una más Oye, oye Esta mierda de imán me está tocando la nariz 1,2,3 Menos mal ya Estúpido imán Estúpido imán de mierda De verdad Curar Ok, este Este parece un No sé si es un maniático o un psíquico Es un cerebrito Con un Bulbasaur Un cerebrito con un Bulbasaur Que voy a sacar de Carmelio Puta madre, ya comenzamos con la puercada Es en serio Ok, no le pego Ascuad, despertó, quémalo, matalo No lo mata, quema Menos mal No me envenena Matamos el Bulbasaur que mantiene Un Squarrow Un Squarrow Roselia, que tiene la semilla milagro Para potenciar los ataques tipo planta Con un Azorber No lo mata Azorber Me oscuro toda la vida No creo no No me voy a oscurar Que sigue Bote Ok Bote 90 y 90 No La verdad No Un Charmander No tiene un cerebrito Este parece más un coleccionista Tiene más pinta de coleccionista que cerebrito Pero puto Tiene más pinta de coleccionista que cerebrito Este cabrón No No Esta es una Pokeball Y le afino a la que no es la maldita Pokeball Saña No tiene Fetospora, no? Menos mal, por un momento me cae pensando que tenia Super Poción, que bien A la hora de pescar lo mas importante es tratar de no hacerle daño al Pokemon Por eso siempre se usa cañas especiales Sin pincho, ni elementos cortantes Hay un objeto en mitad del lago Supongo que podría intentar cogerlo usando Surf Pero a mi solo me interesa la pesca Como prendo su lago Y Sub ¿Quién me enseña? Bueno Ok Aquí hay clarísimo Un combate doble Ya Me parece bien Voy a abrir con esta combinación Pues no Ah si, es un doble Nido Grino Y Nido Grina Intimidamos Intimidamos Sur Y... Paralizar Asurde que hidrobomba Vais puta hidrobomba Hidropulso Puta que tienen droga Colmillo veneno Aguantamos bien, se paraliza, perfecto Si no No, no, no no Ok Okey, nasaña perfecto Isanta久isimo es 때문 Toda las niña Hidropulso En nichtes cold Un Corbiskuai ¿Eso es acero? No, es volador puro. Ay, no lo mato, picoteo, como me la olí, me la olí bien eso. Ya, ahí, un hidropulso por ahí y al otro una pedrada. Así la agarra, apila todo lo que quieras que te vas a morir. No falles, no falles, no falles, no fallas. Sube a nivel. Una más, una más. Bien, carajo. Queda uno, queda uno, el último. Un Kirlia. Sordisco y... te agrada. No se confunde. Conjuro. Bloquean los ataques críticos. Ahora necesito un crítico para matarte, Kirlia. Con que te pegue es más que suficiente. Ya, ok. Si, una Carmine. Una enfermera Jay. Va, enfermera de una especial Jenny. Ya, nos habla del Team Rocker. Ya. Aquí me darán, vuelo o no, porque vuelo ya tenemos de cierta manera. Fuerza, vuelo por el estilo. Tengo golpe de roca, ¿no? Tengo golpe de roca, ¿no? Yo sé que necesito para cortar la hierba. Casco dentado. ¿Qué? ¿Esto? ¿En Ciudad Carmin podemos capturar? Ah, Dribour ya lo tengo. Podemos hacer captura en Ciudad Carmin, que rico. Mineral evolutivo. Espera. ¿A quién le podemos poner el mineral evolutivo? ¿A quién se lo podemos poner? ¿A quién se lo podemos poner? Ahorita vamos a ver. Un Mandamai, no me interesa. Me va a decir que aquí en Ciudad Carmin ya tenemos los Pokémon que se puede capturar. No hay nada. ¿En serio? ¡Ay Señor! ¡Hola! ¿Pokemon derruta? ¿Un gato puerco? La verdad que... La verdad que es un gato puerco. No hay nada que uno lo quiera ver. Es un gato puerco que nadie quiere, pero... Tormento. Es un Pokémon gratis que me puedo comer en Ciudad Carmin. Bueno, de algo servirá? ¿Sacrificio para algún gimnasio? No, no, no. Si me parece que esto es una versión diseñada para jugar en PC. ¡Venga! ¿Debe haber algo bueno o no? Me parece que no hay nada que nos sirva aquí. No hay nada que nos sirva. No hay nada que nos sirva. ¿Habrá alguna zona donde se pueda pescar? Como cuando termino... ...hacer deporte, estoy tan pegajosa que parezco un Grimmer. Ah, bueno, en el fondo del mar. Ya. Información totalmente innecesaria. Si me lo preguntas a mí. Ok, tenemos mar. Tenemos mar. Tú eres más... ...de Growly y el Pokémon presto de Miao... ...o de Miao o de Gatito. Como Coco. Para elegir si puedes tener... ...los dos son Pokémon bastante comunes. ¡Ay, señor! Me voy a morir. Acá acaba el concha. Y... podemos pescar aquí. Acá hay una Pokéball. Acá hay una Pokéball. El 100%... ...que no hay Pokéball. Bueno, vamos. Juremos. Y... ...podemos comprar... ...las pociones... ...y los... ...revivires. Aquí... ...son tres que hemos dicho por ruta. Y... ...un revivir. Que es todo lo que puedo hacer. Joder, creo que ni lo reviviré voy a poder comprar después. Ya, ya que hemos decidido a Carmín... ...antes que se me vaya a olvidar... ...vamos a capturar. Vamos a pescar. Tenía de pescar. ¡Pokémonos de ruta! Es un... ...no me interesa. Ahora sí, lo que salga me lo tengo de comer. Por favor, por favor, que me salga algo bueno que... ...no pican. ¡No pican! ¡Que no pican! ¡Oye! ¿Este es el mal muerto o qué? ¡Oye! 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 ¡Que mar mar! ¡Que mar mar! ¡Que mar mar! ¡Que mar! ¡Más! ¡Lamentable! ¡Media hora para que me salga otro puto remora! ¡Ay! ¡Que asco! ¡Ay, su madre! ¡Se está poniendo fuerte remora! ¡Ya! ¡Un puto remora ahí para el equipo! ¡Menuda mierda! ¡Que mar de mierda! ¡Pura basura ese mar! ¡Ya! ¡Al abuelete! ¡Ok! ¡Ni el abuelete! ¡Ni nada! ¡No hay nada! ¿En serio? ¿Tocas gimnasio? ¿Como no? ¿Como no? Hay gente perversa que se dedica a robar Pokémon para venderlos a un alto precio. Como el Team Rocker. Si ves que esos Pokémon no les sirven, se deshacen de ello. Me pone enfermo. Los muy mal. Los muy... Los muy canijos. Los muy... Perros. El Tuner Digle. Este es para subir el bote, ¿no? Tal camión que... Ah, no, no. No hay el camión que... Supuestamente tenía. Veo que tiene es un ticket. No te pasa. No, tal camión que supuestamente tenía... Que tener al... No, no, no. Este me fue el nombre. Al... Al View. El líder Surger. Ha embarcado en el crucero de CC. Quería tomarse unas merecidas vacaciones. Ok. No hay el líder de gimnasio. Pero supongo que para el siguiente con... El PSG total. Uy. Aquí. Ok. Mi rápida se llama... Llamitas. Es dulce, cariñosa. Si, si. Lo que usted diga. Si, si. Mira aquí. Ajá. Muy bonito. Ajá. Ok. Un bono para una bici. Un bono para una bici. Eso significa que tenemos que ir por el bici. Un Vaporeon. ¿Son peluchas o son reales? Ok. Aquí me darán algo. Esta no me da nada. Por dos mil... ¿Por qué cuartos no encontrarías más? ¿Cómo, cómo, cómo? Estoy emprendiendo con un pequeño negocio de EMTs. Las importo de la región... De regiones más baratas y las revendo a un mayor precio. Tengo una bastante buena. ¿Me las comprarías por dos mil poartos? Es estúpido lo que voy a hacer, pero... Voy a vender cosas para ver que EMTs. Ojalá valga la pena la EMTs esa. Ojalá la valga. Me gustaría vender. ¿Qué voy a traer a venderte? Lanza un destello que baja la precisión del enemigo. Lo que te voy a llevar. Ok. Alentado. Mineral evolutivo. Capelconcha. Ok. No puedo vender nada. Velocidad. No me la puede comprar de nada. Y los caramelos me los compra a cero, ¿no? Qué asco. Bueno, no hay nada para venderle a ese cubo. Fuimos. Gente, hasta aquí este capítulo. Eh... Capturitas. Combatitos. Y... En el siguiente toca un crucero. Lo vamos a cruzar en el siguiente capítulo, gente. Chao, chao.